un atangana y por poquito dale que no soy yo brutal 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 ustedes saben que a este su servidor les gusta le apasiona poder hablar de lucha narrar lucha crear el personaje es estar en la parte creativa y poder conversar con ustedes pero siempre aprendido que nadie cuenta una historia mejor que el protagonista y más aún con ese protagonista es alguien como es ustedes saben que he tenido mis situaciones hablando de y como algo que tenía un valor tan grande de momento fue como abortado perdón incluso esa palabra y creo que se le se le negó al público en disfrutar algo impresionante con los talentos pero aquí hay unas declaraciones de hecho que creo que son súper efectivas y creo que amerita a que nosotros escuchemos esto y digo es lo siguiente muchas gracias por ese recibimiento luego que por varios meses ha sido un patán aunque eso será algo que cambiaremos mucho se decía que mi intención era elevar talento poco utilizado y pasar mis conocimientos a ellos pero si vieron somos notaron como pude salir de ese mismo infierno es de donde me metieron fin damien y ría yo voy a ponerle fin al día del juicio o a judgment day dice parecía que estábamos teniendo el inicio del viaje y ese pequeño destello de poder lo cegaron y adelantaron su juicio sobre mí en otras palabras el 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 esplendor de judgment day fue quitado y claro aquí en estas palabras es culpa a judgment day de que se cegaron sobre él y lo eliminaron cuando ese judgment day podía haber subido en la historia real no hay duda que para mí la parte creativa que enfrentó esto y que no permitió que se gozara de un experimentado gran gladiador que hacía ese trabajo del líder de George Mendel, increíble, sentado en ese trono que no se pudo haber hecho, pero ahora tenemos que ver con esta realidad, y creo que la realidad es lo que dice al final parecía que estábamos teniendo el inicio del viaje, y ese pequeño destello de poder lo cegaron y adelantaron su juicio sobre mí Edge en parte habla de su sentir, también habla de lo que pudo ser, pero también ahora dónde está él, y creo que eso es lo más importante de esta historia, un protagonista realizando un comunicado hacia el público para decirle cómo está él, dónde se siente que está él, y hacia dónde va, y dónde está esta parte de Edge, y la parte de George Mendel, creo que es muy, pero muy interesante y cuando un Edge está en acción, todos tenemos que verlo, porque es un tremendo tremendo luchador vuelvo y repito, creo que al igual que se hizo perdón, con otras facciones, como on the speeder era, para mencionar uno la familia Wyatt, creo que cae en ese renglón Judgment Day, pero creo que ahora que está en su sitio Edge, podría ser que recuperar a Judgment Day teniendo antagonistas esa parte, que creen ustedes, espero su respuesta, esta es la casa de los Avengers, esto es Lucha Libre 9, y les recuerdo que tu café, nuestro café Lucha Libre 9 está a la venta, este fue el segundo en lanzarse de tierra mexicana, de Chiapas, México, y por supuesto, el que lo comenzó todo, de las montañas de Ajunta, Puerto Rico, y la más reciente, o sea, lanzamiento más reciente, tierra de Carlitos, la voz cabrera de Colombia, tres tierras bendecidas, que han producido tres ricos cafés, los puedes ordenar directamente a CaféLuchaLibreOnline.com CaféLuchaLibreOnline.com Atañana